Hablamos de Javi García, que otra vez la rompió el arquero que está ocupando el lugar de Rossi, pero está haciendo las cosas muy bien. Bueno, las mejores atajadas de Javi García, solamente con la camiseta de Boca, ¿eh? Su especial en el Planeta Gol, usando el buzo de arquero de Boca, el Seneise. Esta es una atajada, pero... Hay varias. La que viene, la que le vamos a mostrar ahora, otra vez falla en el cierre rojo. Acá anticipa... Esta me encanta, mira. Y acá Metili le busca por arriba. Es que muchos en su momento pensamos que llegaba a Boca, bueno, por la relación que tenía con Riquelme, etc. Pero se ha ganado cada minuto que jugó, y se está ganando más minutos para jugar, indudablemente. Te digo más, es un suplente de lujo para Boca, ¿eh? Es un arquero suplente de lujo, ¿eh? Esto es frente a River. ¿A quién le va a tapar este derechazo? ¡A Marcelo Gallardo! Espectacular, volando hacia atrás. Buen derechazo el muñeco. Porque recordemos que Javi García llega a Boca como tercer arquero, me estoy confundiendo. Sí, sí, es verdad. Estaba Andrada, estaba Rossi. Claro. Es necesario García. Y la verdad, si no pasa a ser el uno en Boca, más o menos lo estaba diciendo. Pero atajó bien en Racing, atajó bien en Tigre, atajó bien en Boca. La verdad que sumó el arquero Javi García. Claro, pero uno decía llegar a como tercer arquero. Bueno, y hoy por hoy está para pelear titularidad. Con este nivel que muestra acá, frente a Unión, un cabezazo tremendo por arriba del travesaño. Inter Boca, Copa Sudamericana. Zurdazo de afuera, tapado. Manda la pelota hacia el costado. Y después, ¿qué hace García? Termina tapando la segunda. Por un y por dos. En Porto Alegre. Ahí está Javi García. Acá estamos, ¿eh? Somos planeta gol para algún desprevenido en vivo. En la pantalla de Stacy Sport. Todavía me decían, ¿cuándo vuelven? Ya volvimos. Es un tiempo largo. No te digo, en el interior, cada uno, el otro día en Tucumán, también, che, qué lástima. No, no, estamos, estamos. ¿En serio dónde? Bueno, hay que buscarlo también. No es tan fácil el horario, el domingo, pero hay que buscarlo. Estamos los domingos, al mediodía, más o menos. Y acá, contra... ¿Interés, este partido? Central Córdoba. Ah, Central Córdoba, al 8-1. Central Córdoba, Central Córdoba. Reacciona bien. Siempre con los pantalones largos. Sí. El arquero de Boca. De verdad. El otro día preguntábamos al aire en Domingo, ¿cuántos arqueros con pantalones largos uno recuerda? Y hay algunos. Frente a Huracán, mete una buena tajada. Después de un cabezazo de Paolo Gols, una especialista. Paolo mete un cabezazo de frente. Chiquito Bocio, claro. Pereira, claro. Claro, claro. Pereira era... Nacho González, también. Bigote y pelo largo, Pereira. Pantalones largos de arquero. Boca River, amistoso, mira. Tremendo pelotazo abajo, ¿eh? Abajo está, ¿eh? Tremendo pelotazo abajo. Cubriendo el primer palo. Muy atento. Buena reacción física. Independiente Boca al partido. Derechazo de afuera. Espectacular mano cambiada. En un partido que tuvo... Este es el Gordo Núñez, ¿no? Tremendo derechazo de Núñez. Buenísima la que hace Javier García, evitando el gol de rojo. Victoria 1 a 0 de Boca frente a Racing. Con esta actuación de Javier García. Mira. Apá, cabezazo. Ah, ¿cuánto? A cinco metros y una gran reacción arriba para evitar el gol. Bueno, una más, una más ante otro lindo especial. Mirá. Esta es buenísima. Doble. La del otro día, ¿eh? Para evitar el triunfo frente al top. La segunda. Último minuto, Pablo. Un extendido. Casi como una tajada de arquero de Humboldt. Mirá. Esta una. Y la segunda, pum, va. Se estira con todo el cuerpo. Espectacular. Pero esta camina. No sé si esa tajada no le aguantó el puesto a Bataglia. Porque haber perdido contra Gode Cruz. Ah, olvidate. Haber perdido contra Gode Cruz en el último minuto. Seguramente. No sé si hubiera sido. Está bien. Efectarlo. Seguramente.